Locos por NFL, ¿cómo están? Domingo de semana 14, tuvimos 11 partidos y aquí te cuento qué fue lo más relevante en cada uno de ellos, quién ganó y por qué. Por favor, apoya con tu like, no te cuesta nada, el mejor resumen semanal de YouTube, ayúdanos a llegar a más personas, vamos por 3 mil lugares arriba. Y si te gusta la NFL, suscríbete al mejor contenido en español, estamos muy cerca de llegar a los 100 mil suscriptores, solo con tu ayuda lo podremos lograr. Bueno, empezamos con los Santos que sufrieron mucho para vencer a los Giants, partido de muchos errores. Lo inició ganando Nuevo Orleans 7 a 3, así se fueron al descanso, pero Santos había fallado dos goles de campo. En el tercer cuarto, cada equipo lanzó una intercepción, Nuevo Orleans agrandó su ventaja con touchdown 14 a 3 y parecía que el duelo estaba terminado, pero no era así. Sí, Giants sumó una anotación con conversión de dos puntos, se acercaron a solo 3 y Derek Carr salió lesionado, con lo que Nueva York tuvo el dry final para empatarlo. Llegaron hasta la yarda 17 del rival, bastaba con gol de campo de 35 para empatarlo, pero lo bloquearon, con lo que Santos se llevó la victoria. Pésimo partido de Drew Locke, solo completó 21 de 49, el 42% de sus pases. Los Steelers le pasaron por encima a los Browns, lo inició ganando Cleveland 7 a 3 y así se fueron al final del primer cuarto. Entonces vino el show que todos conocemos de Pittsburgh. Intercepción a James Winston, de la que sacaron touchdown, dieron la vuelta y se fueron arriba 13 a 7 a la mitad. Dustin Hopkins, pateador de Browns, falló gol de campo en series consecutivas, lo que le abrió la puerta a los Steelers para alejarse en el marcador. Anotaron touchdown en series consecutivas, se pusieron arriba 27 a 7, 24 puntos sin respuesta y Browns anotó hasta el cuarto cuarto, pero ya de nada sirvió. De hecho, al final le volvieron a interceptar a James. Buen juego de Russell Wilson, lanzó dos touchdowns sin intercepción, pero su defensa fue la estrella con tres balones robados y únicamente permitieron que Cleveland avanzara en dos de 13 terceras oportunidades. Los Vikings vencieron a los Falcons en un partidazo de Sam Darnold. Lo inició ganando Falcons 7 a 0, pero Vikings respondió de gran manera. Dos touchdowns por aire de Darnold, además de una intercepción a Kirk Cousins, con lo que a la mitad estaba arriba Vikingos 14 a 10. Al momento del partido aún no se descomponía para Atlanta. Se acercaron con gol de campo, iniciando la segunda mitad, y fue entonces que el encuentro explotó. Vikings anotó touchdown en cuatro series consecutivas, y aunque Falcons dio pelea, por momentos empató el partido a 21, no pudo seguir el ritmo. Perdieron un fútbol en un regreso de patada, y Cousins lanzó una intercepción más, con lo que en un abrir y cerrar de ojos pasaron de estar empatados a estar abajo 42-21. El mejor juego en la carrera de Darnold, completó 22 de 28, 78% para 347 yardas y 5 anotaciones. Tres para Jordan Addison, dos más para Justin Jefferson. Encuentro perfecto, robaron tres balones y lo supieron capitalizar. Lucen muy fuertes en el momento importante los Vikingos. Los Buccaneers se complicaron muchísimo para vencer a los Raiders. Los Buccaneers comenzaron ganando 14-0, parecía que el trámite del partido sería sencillo, pero no fue así. Baker Mayfield entregó tres balones en la primera mitad, dos intercepciones y un fumble, con lo que Raiders acortó el marcador 14-10 al descanso. La primera ofensiva del tercer cuarto fue para Las Vegas, llevaron el balón hasta la yarda 10, podrían haber dado la vuelta, pero Idan O'Connell lanzó intercepción, y después de eso O'Connell se lesionó, tuvo que entrar Desmond Reader, y ahí terminó el encuentro. Ya en el cuarto cuarto, Buccaneers sumó dos touchdowns en series consecutivas y pusieron números definitivos, mientras Raiders solo consiguió un gol de campo más. Encuentro raro, Baker Mayfield lanzó tres touchdowns, pero entregó tres balones. Raiders llegó más veces a zona roja, cuatro, pero solo anotaron en una, mientras Buccaneers se fue 3-3. Tampa Bay es el nuevo líder del sur de la Nacional. Las Panteras pusieron a sufrir a Filadelfia, partido muy trabado. Como siempre, inicio lento de Eagles, comenzó ganando Carolina 3-0, Filadelfia dio la vuelta con touchdown, pero nunca estuvo cómodo. Fue un duelo de remontadas, se puso arriba Panteras 10-7, pudieron haber agrandado la ventaja, pero Bryce Young lanzó intercepción, con lo que Águila se fue al descanso arriba 14-10. En la segunda parte, la dinámica fue la misma. Carolina remontó, fallaron el punto extra, Filadelfia vino de atrás para ponerse arriba 22-16, iniciando el cuarto cuarto. Ningún equipo sumó más puntos. Panteras tuvo todo el último cuarto para ganarlo con touchdown, pero no lo consiguieron. En la última serie estuvieron cerca, pero el novato Xavier Leget tuvo un drop espectacular en la zona de anotación, que hubiera significado la victoria. Buen juego terrestre de Filadelfia, 209 yardas, pero apenas 108 por aire. Les faltó explosividad en ofensiva. Quien los mantuvo a flote fue la defensa, y no entregaron balones. El progreso de Carolina parece ser de verdad. Los Jaguars por fin ganaron, vencieron de visita a los Titans, tal como se esperaba partido muy malito. Al medio tiempo lo ganaba Tennessee solo 3-0, y al momento Mac Jones había lanzado dos intercepciones. Ningún equipo hizo mucho en todo el encuentro. Cada uno sumó un gol de campo más. Al inicio del cuarto cuarto lo ganaba Titans 6-3. Parecía que así quedaría, pero Jacksonville orquestó un drive de 81 yardas, con lo que dieron la vuelta 10-6, faltando 5 minutos. Tennessee, dos drives para dar la vuelta, tuvo al final. En uno de ellos llegaron hasta la yarda 9, pero tras una mala jugada de Calvin Ridley, fueron detenidos en cuarta, con lo que perdieron el encuentro. Tercera victoria en la temporada para Jaguars, con lo que se alejan en la búsqueda del primer pick global. Como sea, dos equipos eliminados. Los All Things vencieron en tiempo extra a los Jets, de lo entretenido que tuvo 5 cambios de liderato. Entre ambos equipos sacaron puntos en cada una de las primeras 7 series ofensivas. Dos touchdowns y 5 goles de campo combinados, y al descanso lo ganaba Miami 15-13. La segunda parte fue igual de entretenida. Jets tomó la ventaja con touchdown a Davante Adams, y la agrandaron con gol de campo 23-15. Miami empató con touchdown y conversión de 2 puntos, y faltando menos de un minuto, parecía que se lo llevaba Nueva York con gol de campo. En menos de 45 segundos, Delfines logró empatarlo, llevaron el duelo a tiempo extra, ganaron el volado, y liquidaron con touchdown en la primera y única serie de los tiempos extra. ¡Buen juego! Ahora sí, Daron Rodgers completó 27 de 39 para 339 yardas, lanzó touchdown sin intercepción, pero ni así les fue suficiente. Les faltó contundencia en zona roja. Delfines con solo 44 yardas por tierra, pero 331 por aire, y dos touchdowns de Tua logró la victoria, que los mantiene aún con esperanzas de postemporada. Antes, amigos, de ir a los partidos de la tarde, aún tenemos un partido que nos falta en la semana 14, el Monday Night Bengals contra Cowboys, partido al cual estaremos reaccionando en vivo aquí en YouTube, así que te esperamos. Hoy lunes a las 7 de la noche, completamente en vivo, el mejor ambiente, la mejor narración, y por supuesto, vamos a recomendar una apuesta que ya lo sabes, tienes que hacer en micasino.com, el mejor sitio de entretenimiento online de todo México. Solo con registrarte con el código LOCOS, recibirás 150% en tu primer depósito, y además, 30 giros gratis en la ruleta para que te diviertas. Son favoritos los Bengals por 5 puntos y medio, y me gusta esa apuesta. Yo creo que Cincinnati lo va a ganar por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Veo a Cowboys muy limitado, muy mala defensa, y aunque la defensa de Bengals también es muy mala, creo que Cincinnati lo gana por 6 o más. Apostamos al Bengals, menos 5.5, que ganan por 6 puntos o más, momio de 1.88, 88 de ganancia por cada 100 apostados, si apuestas mil pesos a este pick, y se gana, cobrarías 1,880. Solo recuerden que el servicio de mi casino, es exclusivo para mayores de edad, y se promociona solamente por fines de entretenimiento, y diversión, por favor, no se claven con las apuestas. Seguimos con los partidos de la tarde, los Seahawks, le pasaron por encima a los Cardinals en Arizona, juego muy movido desde el inicio, Cardinals anotó en su primera serie, pero en las siguientes dos, Kyler Murray lanzó intercepción, con lo que Seattle se puso arriba 17 a 7, gran ofensiva de Seahawks, y un Smith muy preciso, antes de ir al descanso, sumaron un touchdown más, y se fueron ganando 24 a 10, loza que fue muy pesada para Cardinals, solo anotaron un touchdown más en toda la segunda mitad, y a Seahawks le bastaron dos goles de campo para liquidar. Muy mal momento el que pasa a Kyler Murray, otra vez dos intercepciones suyas entregaron el juego, mientras que Seattle, jugando un fútbol americano práctico, dominaron. Zach Charbonnet fue la estrella del equipo, con 134 yardas, dos anotaciones en 22 acarreos, y se consolidan como líderes de la división. Vamos al mejor partido de la semana, los Bills cayeron ante Rams en un auténtico tiroteo. Duelo de toma y daca, las primeras seis series ofensivas de ambos equipos, terminaron en puntos, cinco touchdowns, y luego un gol de campo, con lo que Rams se fue arriba al descanso 24-14. La diferencia al momento estaba siendo una patada bloqueada, regresada para anotación. La segunda mitad tuvo la misma tónica, Bills recibió en el tercer cuarto, no aprovechó, y Rams agrandó la ventaja 31-14. Por supuesto, Buffalo no se quedaría atrás, y vieron cuatro series consecutivas de anotación. La defensa de Buffalo no podía detener Stafford, hasta que en el cuarto cuarto vino el primer despeje de Rams. Era la oportunidad de Buffalo. Se acercaron a tres puntos, pero permitieron un touchdown más. Bills acortó la ventaja faltando un minuto, pero ya no les fue suficiente remontar, cayendo por dos. Extraordinario juego de Josh Allen. Lanzó tres touchdowns, corrió para tres más, siendo el primer quarterback en la historia en conseguir dichos números. Uno de sus mejores juegos en la liga. El problema fue su defensa. Permitieron 457 yardas totales, cinco anotaciones, seis visitas a zona roja, y 38 minutos de posesión. Se ponen con marca de 10-3, se alejan en la búsqueda del primer sembrado, mientras Rams muestra una potencia que no le habíamos visto esta temporada, y con la que aún pueden competir. Los 49ers aplastaron a los Bears. Ahora sí, juegazo de San Francisco, y pésimo partido de Chicago. Los Niners sacaron puntos en cuatro de sus primeras cinco series ofensivas, se fueron arriba 24 a 0, y al momento los Osos únicamente habían conseguido dos yardas totales. De hecho, vean la imagen, llevaban menos cinco yardas por pase, mientras 49ers había ganado 320 en total. Esa fue la tónica de todo el encuentro. Chicago anotó iniciando el tercer cuarto, parecía que despertaban, en su siguiente serie llegaron hasta la 30 de San Francisco, pero ahí Caleb Williams tuvo un fútbol terrible, que entregó el balón, y nuevamente el dominio a San Francisco, que siguió anotando. En total fueron cinco touchdowns en ofensiva, dos por aire de Pordy a Jawán Jennings, y tres por tierra, dos de Gerendo, y uno más de Patrick Taylor Jr. 452 yardas totales, por 162, seis visitas a zona roja, por solo dos, una paliza. Chicago no existió, y los Niners, aunque parece tarde, se niegan a morir. Y en domingo por la noche, los Chiefs siguen ganando partidos cerrados. Lo comenzaron dominando, a la mitad estaban arriba 3 a 0, no habían permitido hacer nada a los Chargers, pero fieles a su estilo se lo complicaron. Cargadores anotó en sus primeras dos series de la segunda mitad, con lo que en un abrir y cerrar de ojos, tomaron la ventaja 14-13. Entonces tuvimos partido. Chiefs remontó con gol de campo, y era el momento de Los Ángeles. Con touchdown, habrían condicionado el final del encuentro, llegaron hasta la yarda 19, pero solo sumaron tres puntos más. Dejaron cuatro minutos y medio en el reloj, que Kansas City se terminó, llevó el balón hasta la yarda 13, y liquidaron con un gol de campo agónico, que pegó en el poste antes de entrar. Duelo discreto de ambas partes, los dos equipos con menos de 300 yardas, solo un touchdown por cada quarterback. La diferencia es que Chiefs sumó cuatro goles de campo. Haber tirado la primera mitad, le costó la victoria a los Chargers. Jefes sigue sin convencer, pero suma victorias que lo mantienen, como el número uno de la medicina, y Chargers como que compromete su pase a la postemporada. Ahí está amigos, el resumen de la semana, lo más relevante de los 11 partidos que tuvimos el día de ayer. Si te gustó, por favor apoya con tu like, no te cuesta nada, y de esa manera ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas. Vamos por 3 mil likes. Si te gusta la NFL, suscríbete al mejor contenido en español. Estamos muy cerca, muy cerca de llegar a 100 mil suscriptores. Es nuestra meta de aquí a fin de año. Ayúdanos a lograr. Solo con tu ayuda la podremos alcanzar. Suscríbete, no te cuesta nada. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. Recuerda que mañana martes ya tenemos las predicciones de la semana 15. El miércoles tenemos estadísticas, galardones y mucho, mucho más. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos más tarde en el Cowboys Bengals 7 de la noche. Te esperamos el mejor ambiente. Recuerda dar like, comentar cuál fue tu partido favorito, qué partido te decepcionó. Recuerda compartir con más amigos que les guste el NFL. Y ya lo sabes, yo soy Usambriz, nos vemos en el siguiente. Música Música Gracias por ver el video.